Caballero, caballero, su sabor es lo que quiero. Caballero, caballero. Laura, ¿qué era? Sí. Has venido con acompañantes, ¿no? Sí, he venido con toda la familia. ¿Y eso por qué? Pues, entre otras cosas, aparte de que me apoyan mucho y que, al igual que yo, ellos están también muy ilusionados. Porque llevo el pie escayolado, llevo una fractura, y entonces el venir sola, pues, sea un poco complicado con el equipaje y todo. ¿Así que vienes con el pie roto? Sí, llevo una fracturita en el pie. ¿Qué es lo que te ha ocurrido exactamente? Pues, fue un mal paso que di, me torcí el tobillo, y ahí se produjo la fractura. ¿Cuál es el nombre técnico, que antes lo has dicho que queda muy bien? Sí, la fractura está en la base del quinto metatarsiano. Toma ya, eso es como un planeta. O sea, que con muletas. ¿Alguien te tendrá que ayudar a salir al escenario? Bueno, puedo ir yo con las muletas y luego que alguien las coja. ¿Pero tú no te las has querido perder? No. No, porque me gusta mucho cantar y para mí esto es una oportunidad muy grande que me habéis ofrecido, que por cierto, muchísimas gracias. Y el estar así me limita en el sentido de que no puedo moverme por el escenario como me gustaría, interpretar la canción, bailar, pero no me lo he querido perder. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible, aunque tenga que estar en un punto fijo. O sea, que había algún reserva diciendo, ojo, que bien, si hay una con la pata rota, pues ya salgo yo. Y tú has dicho, no, no. Yo no me... No pasa turno. No, a mí me gustaría, o sea, esto es mi sueño, subimos al escenario, cantar, la canción también me gusta mucho, la disfruto y me gustaría, me gustaría hacerla. Muy bien. ¿Y desde cuándo cantas tú? Desde siempre, desde que era una niña. Desde 4 o 5 años ya tengo, ya tengo vídeos en los que salgo cantando porque siempre, desde siempre me ha gustado. Esos vídeos, ¿te los grababan tus padres o...? Sí, mi padre, sí, mi padre, mi madre, con la cámara de vídeo familiar. ¿Podrías cantar una canción de esas que cantabas cuando te grababan el vídeo cuando eras pequeñita? Sí. A ver. La soledad entre los dos, este silencio en mi interior. Esa inquietud debe pasar así, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder, es imposible separar así, la historia de este amor, la soledad. Esa me la cantaban a mí para dormir. Sí. Cuando era pequeño. Es Laura Pausini, ¿no? Laura Pausini. Me gusta mucho Laura Pausini. Que sigue ahí, ¿eh? La tía... Me encanta, tiene una voz, aparte, no sé, la puesta en escena que tiene también, me gusta mucho, es muy... transmite mucho con sus canciones. ¿La has visto en concierto alguna vez? No, no he tenido la oportunidad. Yo creo que no ha venido nunca a España, ¿no? Nos cantaba de lejos, yo creo. Sí que vino a España, hace dos o tres años, creo. ¿Cuándo? A Madrid. Pero no, no tuve la oportunidad de ir. ¿Tú de dónde eres? Soy de Jake, la Murcia. ¿No viste la semifinal de Murcia, no? No, porque todavía no saía de la existencia de este concurso. ¿Y cómo te enteraste? Pues, primeramente me enteré por internet. Y en un principio no me decidí, me daba bastante corte. Pero luego, a raíz de la fractura esta y de estar más tiempo en casa, pues volví a ver anuncios en la tele y ya no me pude resistir, tuve que presentarme. ¿Por qué te daba corte? Me daba corte, no sé, soy un poco tímida. Aunque procuro quitarme toda la timidez, porque yo pienso que cuando realmente algo te gusta, tienes que dejar al margen muchas cosas para poder llegar a tu sueño, a tu meta, a lo que te gusta. ¿Pero es que veías que los vídeos tenían mucha calidad o que lo de la gente cantaba muy bien o...? No, independientemente de eso, era por mí misma, me daba corte. Pues todos han dicho que sales muy guapa en tu vídeo. Bueno. ¿Y tú lo haces muy bien? Pues nada, gracias. Bueno, ¿y Zaragoza ahora lo conoces? Estuve en Zaragoza hace tres años, pero vamos, que fue una visita muy corta. Más que va para ver el centro y un poquito más. Oye, ¿y tu hermana también canta? Sí, mi hermana también canta. Cantamos muy parecido además. Tiene una hermana que es como un doble. Lo que pasa es que a ella le daba más vergüenza todavía que a mí, ella no es animado, pero ella canta también. Podrías hacer un dúo, ¿no?, de hermanas. Bueno, mira. A mí no me importaría porque me congelamos muy bien, tanto cantando como en persona, o sea, de la personalidad. Somos muy parecidas. Porque ha pasado una cosa curiosa en el concurso y es que, que sepamos y de memoria, creo que solo hay un grupo. Ha habido dos duetos, unos 200 vídeos, dos duetos y un grupo. Y todo lo demás, pues son intérpretes solistas, individuales. Nos ha parecido curioso porque no estaba abierto, vamos, a cualquier tipo de formación. O una orquesta, o una chirigota, o un grupo de rock, de pop, o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué crees que puede ser eso? Pues... No tengo ni idea, no sé. No sé, a lo mejor a la gente le gusta cantar individualmente o... También es importante cómo congelan las voces cuando haces un dúo. A lo mejor esta canción tampoco era mucho de dúo, ¿no? También puede ser. ¿Te gusta la canción? Sí, me gusta mucho la canción. Me gusta el ritmo que tiene, la letra me peladiza. Me gusta mucho. ¿Y qué dice para ti la letra, la canción? Pues la letra dice que empieza la noche, empieza la fiesta y a disfrutar todos con crema caballero. ¿Y dónde es donde mejor sabemos liarnos y hacer la fiesta? Pues en las discotecas. ¿Y en España, no? Hombre, en España, por supuesto. Hay muchas fiestas en España. Pues se ve que todo el mundo ha entendido bastante bien la letra. Sí, sí. Y me sentía. Bueno, pues si nadie te ayuda hoy a subir al escenario, te ayudo yo. Vale, pues muchas gracias. Y si tienes que cantar sentada, pues sentada. Tienes que salir de pie. Muchísimas gracias, de verdad. Porque a mí me hace muchísima ilusión. Cuando vi que era semifinalista, no me lo podía creer. De hecho, todavía estoy como en una nube. Me hace muchísima ilusión. Y si pasa algo, ¿sabes que tenemos una enfermera también en la habitación, vamos? En la habitación contigo. Sí, sí. Mi compañera es enfermera, sí. ¿Te llevas bien con ella? Sí, muy bien. Hemos congeniado muy bien. Y nada, es muy simpática. Enseguida nos hemos contado varias cosas. Y muy bien. Eso suena que habéis hablado de hombres, ¿no? No, de hombres no hemos hablado. ¿Todavía? No, la forma de cómo se ha presentado el concurso, de qué cosas ha hecho y qué cosas he hecho yo. Muy bien. Pues mucha suerte, Kera. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.